Hola, 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 ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo los adelantos de la Gaceta del Mundial, luego de una jornada extremadamente emocionante como la que vivimos, cuando desde las 13 Argentina enfrentaba a Suiza, terminó ganándole 1 a 0 con el gol de Di María sobre el final del segundo alargue, y más tarde Bélgica derrotando a los Estados Unidos, y también obteniendo el pase a los cuartos de final. Tanto argentinos como belgas se van a citar el próximo sábado a las 13 en un partido para alquilar balcones. Y ya que estamos hablando de estos partidos de hoy, y tomando en cuenta que se vienen 3 días al menos 5 tejos en la Copa del Mundo, vamos palpitando lo que serán los primeros partidos de cuarto de final, que van a enfrentar a franceses y alemanes y a brasileños y colombianos. Hay que esperarlo, la verdad, la angustia de días sin partidos, se va a mitigar, lógicamente, leyendo el suplemento a la Gaceta. Y el segmento de la Argentina del suplemento espectacular que tiene previsto la Gaceta para mañana, está muy completo. Realmente hay comentarios de todo tipo. Uno de ellos, el de nuestro enviado especial, Guillermo Monti a Brasil, que hace todo un análisis, una radiografía de la actuación de la selección nacional frente a Suiza. También nuestros columnistas especiales hacen comentarios específicos sobre algunos de los jugadores que estuvieron en el campo de juego, y lógicamente toda la gente de la redacción analizando jugadas y jugadores, y también situaciones relacionadas al partido. Luego, lo que tiene que ver con Messi, que reconoció el aporte de Di María en este cotejo, y también dijo que lo importante era clasificar. La figura de Mascherano también es destacada en este suplemento, y lo que tiene que ver con lo que el técnico Sabela dijo al final de partido en cuanto a su análisis de lo que ha sucedido en este cotejo frente a los suizos. Lógicamente, dentro de la cobertura especial que tiene la Gaceta para esta edición de miércoles, no podía faltar el público. El público argentino, que a lo largo y ancho del país, y también en Brasil, como siempre lo decimos, estuvo junto con la selección, sufriendo el minuto a minuto. Nosotros, en la Gaceta, tuvimos la oportunidad de vivir este partido en distintos lugares. Uno de esos sitios fue uno de los circos que está instalado acá en Tucumán, lo vivimos desde adentro. Luego nos trasladamos a la localidad de Chuscha, donde vivimos el minuto a minuto con los chicos de esa localidad y también los maestros de la escuela. Posteriormente, fuimos a la Plaza Independencia, estuvimos en San Miguel de Tucumán recorriendo los distintos lugares. Realmente, el público se llevó la mejor calificación de esta jornada. Y en el final, ya despidiéndonos con estos adelantos de títulos, el adelanto, lógicamente, que tiene que ver con un suplemento imperdible de 24 páginas con todo el show de la Argentina. Y además, a modo de regalo para todos ustedes, una doble etapa, con el festejo de Ángel Di María, el jugador que puso todo el corazón al final del cotejo para obtener esta victoria y clasificar a Argentina a la nueva instancia de la Copa del Mundo. Gracias.